con los maravillosos diseñadores Rana y Javi con el taller más práctico de la WordCamp restyling de tu web en 90 minutos ¿te atreves? Muchas gracias Gracias Alba Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias por estar en nuestro taller nos presentamos de forma breve aquí estamos con Javi Díaz Agudo yo tengo suerte de compartir este taller con él es profesional diseño web freelance se dedica a la formación que si estáis en Barcelona os invito a que alguna vez aprovechéis sus cursos en cuanto a diseño es un pixel perfect y que más vamos a aprender mucho junto a él con él en este taller Muchas gracias Rana pues para mí es un placer dar este taller contigo porque además conocimos el año pasado en Zaragoza también y vimos un taller suyo de diseño que yo creo que nos encantó a todos los que estábamos allí bueno Rana es diseñadora web así que si en Zaragoza necesitáis sus servicios además por lo que sé también pinta cuadros y bueno he podido ver algunos y aquí no hemos venido a hacer publicidad es un artista increíble muy bien bueno lo de enlace lo ibas a comentar sí vale los que estáis aquí si queréis participar de una forma activa en nuestro taller probablemente os habéis enterado que a través de Twitter a lo largo de la mañana han publicado que en la web de WordCamp en la página de nuestro taller hay un enlace si os interesa trabajar junto a nosotros tenéis que entrar en este enlace y descargar dos ficheros que es una carpeta ZIP y también un fichero XML entonces si queréis aprovechar este rato mientras que hacemos un breve preámbulo prepararos descargar estos ficheros y ya comentamos exacto mira como podéis ver son estos dos ficheros que veis aquí que es el XML y el Zaragoza ZIP que ha comentado Rana ¿vale? porque la idea es que sea totalmente práctico y que sobre todo claro los que tengáis el portátil aquí pues bueno si os animáis a seguirnos un poco y sobre todo a bueno a dar las ideas que queremos hacer para el styling vale pues nada a descargarlo todos y seguimos con la presentación muy bien bueno vamos a hacer una presentación muy breve intento no superar más de cinco minutos simplemente para situarnos en el taller bueno aquí tenemos una cifra 50 milisegundos esta cifra probablemente muchos que estáis aquí habéis oído sobre esta cifra sobre las últimas investigaciones es el espacio de tiempo que tiene un usuario que por primera vez aterriza en la web en este tiempo decide si quiere permanecer en la web o abandonarlo este tiempo quiero decir si lo queremos aumentar responsable de que el usuario decida quedarse en la web o abandonarlo en mayor parte del tiempo somos los diseñadores porque en este tiempo tan breve al usuario no le da tiempo enterarse del contenido de la web juzga a la web por su apariencia y lo que ve si se encuentra en un entorno que se encuentra cómodo y piensa que es a su gusto probablemente conseguimos aumentar hasta que empieza a interactuar con la web en ese momento ya empieza el juego de un buen contenido pero a la primera vista lo que afecta a la decisión del usuario es el aspecto lo que llamamos diseño en este taller cuando utilizamos la palabra diseño nos referimos a apariencia al aspecto de una web no en concepto de diseño que siempre engloba el tema de funcionalidad de experiencia de usuario no aquí simplemente estamos hablando de la apariencia para que podamos generar una web con un aspecto suficientemente agradable para que el usuario permanezca más rato en esta web tenemos que considerar una serie de principios lo hemos intentado resumir en ocho principios para empezar una vez cuando alguien aterriza una vez tiene que encontrarse en un entorno lo más simple posible la frase famosa que dicen menos es más es muy importante en una vez por ejemplo el usuario tiene que saber a qué le estamos informando y qué le estamos pidiendo probablemente una página así no sabe qué tiene que hacer hay muchos estímulos mientras que si tiene una página muy bien clasificada muy clara que ni sobre nada ni falte nada le podemos conducir hacia donde le queremos llevar un buen diseño tiene que ser consistente tenemos que tener un criterio bien claro a la hora de diseñar no podemos estar en un diseño que tenga bueno ahora me apetece poner unos espacios rectangulares luego unos círculos en algunos sitios el texto lo voy tecleando en otro sitio el texto lo incluye en una imagen en una solo en un solo pantalla eso es que tengo tantos estímulos que otra vez no puedo aclararme de qué va mientras que si reduzco las posibilidades para presentar mi mensaje al final estoy transmitiendo un mensaje mucho más claro al usuario y el usuario puede decidir puede decir bueno aquí tengo más facilidad de ir a leer y ir a otras partes siguiente es la tipografía al final la tipografía es el responsable de transmitir el contenido una tipografía básicamente tiene que ser elegible y tener cierto contraste cierta jerarquía para que el usuario pueda ir hacia las partes que es más importante quiere recibir el mensaje o no en un sitio así la verdad es que se confunde bastante pero en un sitio que es por ejemplo esta es la página de gobierno de Reino Unido aunque no tenemos ninguna imagen hay suficientes puntos de atención para que el usuario pueda decidir intervenir en la web la paleta de colores es otro elemento que pueda afectar a la decisión del usuario un uso inteligente de colores ayuda al usuario que de nuevo decida le puede llevar a tomar decisiones seguir interactuando con la web en el uso de los colores siempre sabemos que no tenemos que exceder mucho no tenemos que tener muchos colores pero también siempre tenemos que tener un criterio por ejemplo si utilizamos muy pocos colores eso tampoco está bueno porque estamos presentando algo tan uniforme que al final no aclara que por ejemplo donde queremos poner la énfasis mientras que hay otro sitio que por ejemplo tiene muchos colores pero lo tiene muy bien justificado entonces de nuevo cada usuario se identifica con qué parte quiere quedarse una web tiene que ser responsive es que eso es súper claro ya sabemos que al final navegamos más por dispositivos móviles entonces si tu diseño no cumple esta norma es que has perdido la batalla ante tus competidores la velocidad de carga también es otra vez absolutamente clara a nadie le gusta estar esperando hasta que se cargue una página así que todos los elementos que están en la página tienen que estar muy bien optimizados a continuación tenemos una navegación fácil eso también es bastante obvio si tenemos un sitio con cantidades de menús verticales horizontales abajo arriba al final no sabemos a dónde dirigirnos pero un menú súper reducido minimalista al final nos lleva a dónde nos interesa y por último es que una vez tiene que claramente mostrarte lo que tú estás buscando lo que estás buscando a un golpe de vista tienes que saber y volvemos a esto tenemos menos también un segundo para tomar decisiones ahí podemos encontrar lo que buscamos o no si volvemos a repasar estos ocho principios esa es la lista que acabo de comentar de estos ocho principios hay cinco que lo podemos controlar los diseñadores a través de los ficheros CSS es lo que vamos a hacer en este taller además sabráis que podéis tener un mismo web pero modificando ficheros CSS podemos tener webs con aspectos absolutamente diferentes cada uno que estamos en este espacio exacto entonces lo que ha ocurrido para esta WordCamp vale pues tenemos una práctica que hacer en conjunto y es que nos ha llegado esta web que se llama SaveCSS vale donde hay un contenido vale y donde a priori podemos pensar que nos gusta más o menos vale pero cumple su función de contenido y demás pero bueno la realidad es que claro que hay muchas cosas que le faltarían y es lo que vamos a tratar de retocar y ajustar mediante CSS vale entonces para seguir el taller vale todos aquellos que se hayan descargado el XML y el theme vale si no tenéis una bueno una instalación creada de Wordpress os recomiendo que os vayáis a un site que se llama Pupi Life vale que sale la caquita vale y aparte es muy divertido porque ahora empezará a moverse vale entonces simplemente le damos aquí vale y nos crea una instalación limpia de pruebas que ellos lo llaman el sandbox así que en esta instalación vale así me podéis seguir los que lo habéis descargado vale la caquita va dando vueltas y sí que vamos a hacer un par de cambios no todos los que ha comentado Casares en su charla porque serían demasiados pero sí que vamos a hacer algunos cambios pues por ejemplo al que ya le está bien que esté en inglés ningún problema vale pero para hacerlo más genérico y que todos nos entendamos nos vamos al panel de settings vale y en general no es que va un poquito Pupi Life va a su nivel también sí entonces en Site Language vale nos vamos al español vale lo guardamos y luego sí que nos vamos a ir también a enlaces permanentes vale y aquí porque a mí me molesta mucho personalmente lo de que me ponga la fecha los días y todo eso no son amigables esas URLs vale entonces lo dejamos por nombre de la entrada y lo guardaríamos vale muy bien a partir de ahora tenemos una instalación limpia con los themes que trae por defecto WordPress y demás pero lo que vamos a hacer es vamos a instalar nuestro nuestro theme vale el que nos hemos descargado vale para eso nos vamos a apariencia vale themes vale bueno aquí tenemos los básicos de WordPress los que ya sabemos 17 16 15 vale y vamos a subir nuestro tema vale que se llama Zaragoza Zim súper original vale seguramente si ya tenéis una instalación activa en vuestro hosting o propiamente en local pues os va a funcionar mucho más rápido vale perfecto nos iríamos a temas vale y aquí nos aparece lo activaríamos el screenshot se corresponde al tema así que bien vale y ahora lo que tendríamos que hacer es importar todo el contenido que sería ese XML que es todo el contenido pues todas las entradas todas las páginas toda la info de los menús vale para eso nos tenemos que venir a herramientas dentro de herramientas nos vamos a la parte de importar nos venimos a la parte de abajo donde aparece WordPress instalar ahora que es el ejecutador o el importador de WordPress propiamente vale y desde aquí cogemos ese XML que hemos dejado vale yo lo tengo aquí en esta carpeta y ahora vamos a ver qué pasa si no lo voy a importar no sube nada vale en este caso me da igual el tema de usuarios ni quiero cambiar le voy a poner que que descargue importe los archivos adjuntos vale porque simplemente quiero que coja contenido pero no me importa ni quién lo ha creado ni nada vale entonces como ya tenemos el tema activo vale y ya hemos puesto el contenido si yo me voy a páginas ya tengo cargadas todas las páginas ya tengo cargadas las entradas vale y demás ¿qué es lo que ocurre entonces? exacto descartar si por ejemplo me voy va un poquito lento aquí tenemos todo el contenido que hemos visto antes vale en el site sí que hay una cosa que faltaría cambiar y es el menú porque tiene una posición designada vale y se lo tenemos que mover entonces nos vendríamos en la parte de menú en este theme lo que hemos hecho es hemos puesto una sección arriba con el menú principal y otra y otra abajo vale nos vamos al menú vale fijaos donde se verá menú principal y menú secundario vale pues nada le vamos a poner el menú principal y listo vale 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 ya lo tenemos vale muy bien entonces con esto nosotros ya podíamos empezar a trabajar y a modificar ese diseño que aparentemente nos gusta pero no y esto ocurre mucho ocurre que bueno pues a lo mejor tenemos un theme que nos lo ha hecho un amigo nos lo ha hecho el cuñado quien sea y creemos que está bien pero realmente no convierte lo suficiente como comentaba Rana con sus diapositivas ¿no? entonces para seguir el taller o bien lo tocamos con la herramienta del navegador propiamente ¿vale? si teniendo cuidado que el de al lado no nos moleste para que se nos cierre el navegador perdamos todos los cambios o lo podríamos hacer con el editor de Wordpress ¿vale? yo en mi caso lo haré con Sublime ¿vale? pero igualmente lo vamos a ver todo a través del Firebook o si tienes el Chrome con la herramienta de inspeccionar el elemento ¿vale? que para en el caso del Firefox ¿no? para llegar a él tendría que ir a la sección de desarrollador web inspector ¿vale? y aquí ya puedo jugar con viendo las clases y retocando el CSS ¿vale? y en el caso de Chrome lo vamos a ver por si alguno lo quiere hacer por ahí yo soy raro que utilizo Firefox pues alguna pega tenía que tener ¿no? vale entonces nos iríamos a más herramientas y herramientas de desarrolladores ¿vale? y sería lo mismo aquí vale muy bien entonces Rana ¿qué cambios le ves aquí que podríamos aplicar? ¿qué te parece si de momento minimizamos el inspector volvemos entre todos a mirar la página a ver si como hemos comentado podéis participar perfectamente si os parece echamos un vistazo rápido a la página entera de arriba a abajo y si alguien quiere comentar algo alguna crítica alguna mejora que haría en esta web lo vais comentando ¿te importa que me ponga hacia ese lado para no girar tanto? no, no, no claro, ponte ¿sí? ¿veis algo que modificaríais? ¿sí? sí que me suele molestar que la cabecera tenga tanta imagen que desplace el contenido tan tan abajo que la imagen no te diga mucho más y no parezca lo primero que ves es una foto muy grande bueno, a ver en realidad claro el diseño final también es objetivo ¿no? normalmente estas cabeceras ya empezaría a ser de hace seis o siete años en el sentido de que cada vez se tiende más a que las cabeceras sean bastante bastante grandotas pero yo entiendo lo que dices que puede ocurrir que para ti dices hostia si ya me basta con mucho menos de todos modos en la cabecera tiene una cosa que sí que le ocurre y es que se está repitiendo ¿no? eso sí que es un fallo gordo porque tendría que ocupar el cien por cien ¿vale? que lo iremos arreglando ¿vale? del orden que ha dicho Rana ¿no os parece que hay algo que sería quizás lo primero cuando yo me enfrento a un diseño o sí básicamente cuando me enfrento a proponer un diseño ¿qué sería por lo que se suele empezar? mira si yo quiero interactuar con la página por ejemplo me dirijo hacia la barra de navegación la barra me parece un poco estrecha luego estoy viendo el logotipo SafeSSS luego muy pegado al borde del escritorio me gustaría que tengamos algún margen a la derecha a la izquierda incluso darle un poco más espacio ¿y tipografía? tipografía de la página yo lo veo demasiado básico básica es que yo creo que no transmite nada es un vale pues exacto ¿no? probablemente cuando empezamos a plantear un diseño lo primero que nos fijamos es en la tipografía ¿vale? si empezamos a investigar un poco vemos que hay un ataoma bueno básicamente no se suele utilizar ya para temas de web casi nos recuerda al antiguo word por así decirlo ¿vale? entonces pues no nos no nos convierte demasiado o a la vista ya no nos es agradable ¿no? entonces nosotros lo que hemos hecho es en vuestro theme tenéis cargados dos tipografías ya una sería la Maryweather y la otra sería la Montserrat vamos a jugar con estas dos una la vamos a tener de principal y la otra como secundaria ¿no? sobre todo haciendo referencia una vamos a utilizar el logotipo como si fuera tipográfico o sea será tipográfico ¿vale? de hecho ya lo es y también para titulares y otra más bien para contenidos y menús ¿vale? entonces por ejemplo en el 6.css que sería el nombre de nuestra página y a la vez nuestro h1 como yo ya tengo cargado por aquí si se ve la Maryweather ¿no? pues simplemente le haría un cambio ¿vale? y a partir de aquí ya podría jugar con el tamaño y demás una cosa que me ha comentado Rana que es bastante importante no puedo tener un logo totalmente pegado a la izquierda y al final creo que lo comentabas en otra WordCamp el concepto de que respire ¿no? que el contenido respire y que siento que quiero comprar que quiero ir a aplicar el call to action que me es atractiva navegar por esa web ¿vale? entonces yo voy dando algunas palabras de CSS que pues bueno espero que los que sepáis más lo podáis seguir ¿vale? y simplemente son propiedades básicas ¿eh? tampoco va a ser nada tan tan elaborado ¿vale? entonces vamos a dar un poco de espacio que se hace con la propiedad padding ¿vale? y por ejemplo lo que estamos haciendo aquí exacto ¿no? le damos un poquito de derecha y sobre todo que me crezca el contenedor para que me dé un poco más de volumen ¿vale? lo que vamos a hacer por el contrario con el menú es pasarlo a la otra tipografía que tenemos y hemos cargado en el sistema que es la Montserrat activo desactivo la taoma y le pongo la Montserrat ¿vale? y le voy a jugar con el peso porque todas estas tipografías ahora mismo las hemos cargado por Google Fonts para que sea más sencillo a la hora de hacer el sim y vamos a jugar con el peso con la propiedad del font wave ¿vale? y le vamos a poner un valor de 400 que yo creo que pues está bien ¿por qué donaciones? ¿qué resulta el botón este de donaciones? no sé no sé si se ve bien ¿estamos en la página de donaciones? o es un espera mejor ¿no? vale vale no se ve porque se puede apagar estas luces igual se ve mejor la pantalla claro sí bueno arriba vale en el menú en el último botón que podría haber contacto pero hay un botón de donaciones que está con un fondo amarillo pues amarillo y el y el naranjita este rojo pues no pega mucho ¿no? además tenemos un call to action aquí de donaciones cosa que sería repetido ¿no? entonces vamos a sacar ese destacado que no tiene sentido nos vendríamos aquí ¿vale? nosotros ya tenemos declarado que el hijo el cuarto hijo de la lista ¿vale? pues tenga esta propiedad del background ¿no? simplemente se lo vamos a quitar y otra cosa para que no tenga tanta presencia el tema del color que a lo mejor es demasiado ¿vale? vamos a hacer un cambio vamos a coger y este color que ya nos sirve ¿vale? porque lo que estamos haciendo es estamos partiendo o sea la estructura no se va a cambiar en ningún momento el html es el que es y el contenido es el que es lo único que vamos a cambiar es la apariencia con el diseño ¿vale? entonces si nos venimos a la parte a la clase de top brand ¿vale? y vamos a copiar ese código de color y aquí le vamos a dejar el blanco ¿vale? lo que vamos a hacer en el logo tengo que ir con cuidado porque si refresco se va todo a la mierda ¿vale? entonces por eso estoy callado entonces le vamos a dejar ¿cómo? se va el popi a la mierda ¿no? vale entonces bueno ya tenemos el logo que de alguna manera también con el contraste con la foto no sé qué le parece a Rana pero como que queda mejor yo no sé si pondría el logotipo un poco más grande un poco más grande para mí tiene el mismo tamaño de letra que de tipo que ayudan a evolucionar no sé probamos a ver cómo queda bueno aquí podéis opinar perfectamente de hecho el que esté haciendo la práctica puede cambiar todo o sea las distancias los colores pues evidentemente las tipografías están preparadas así que mejor basaos en esa pero lo podéis hacer a vuestro gusto 100% por ejemplo lo del header que decías si tú estuvieras con un ordenador haciéndolo lo podrías dejar ese tamaño ¿vale? sí que hay propiedades que sí que habría que cambiar porque si no nos van a decir este tío no sabe ¿vale? porque lo ha puesto así directamente ¿no? y en referencia a eso también viene lo que decía Rana ¿no? de cuando hacemos el diseñador tiene la responsabilidad del diseño pero hostia el maquetador también tiene cierta responsabilidad porque quizá bueno pues tiene que ajustar o darle esos toques finales ¿vale? y se trata de que cada uno sea responsable de su trabajo ¿vale? nos vamos al menú que lo hemos perdido porque lo hemos puesto blanco ¿vale? y le vamos a dar el color negro lo tenemos dentro de la clase Top Brand ¿vale? en el First Menu nos vendríamos aquí ¿vale? y le vamos a poner un color negro ¿vale? y vamos a bajar un poquito la opacidad que siempre queda bien con el negro a 0.8 con la propiedad Opacity ¿vale? entonces bueno pues lo tenemos un poquito más más fino ¿no? vale vamos a ir un momento con lo del banner que decía él así lo arreglamos ¿vale? yo lo voy a poner al modo que yo pienso que está bien ¿vale? ahora mismo está con 350 píxeles ¿vale? no sé si a todo el mundo le parece que está bien de tamaño ¿vale? pero yo lo voy a poner más grande no sé si lo veis pero la foto que aparece ahí es Darío que desde aquí un abrazo que aunque no he podido venir pues bueno está presente en la WordCand de alguna manera en esta misma sala y está vivo ¿eh? que parece que lo esté vale si es verdad y en esta misma sala eso es muy guay vale entonces ¿por qué se está repitiendo? ¿vale? primero tiene que tener la propiedad Background Size Cover ¿vale? no Contain sino Cover esto lo que hace es que da igual como sea mi dispositivo o mi pantalla se me va a adaptar al 100% ¿vale? la otra ¿vale? sería la posición yo puedo modificar la posición por CSS de la imagen ¿vale? yo le puedo decir Center Center ¿vale? y lo que me está cogiendo es que justamente lo que me mueve la imagen para el medio tanto de abajo a arriba como de izquierda a derecha para que se me se me posicione ¿vale? y la que quería remarcar más que de hecho si saco esto se vuelve a pasar es la de Background Repeat no Repeat ¿vale? ¿qué ocurre? que aquí está en Center y no tengo el Size Cover pero si lo activo ¿vale? esto es nunca se me va a ver mal esta imagen ni en móvil ni en desktop ni en tablet ni nada por el estilo ¿vale? vale dime sí, sí, sí sí podría hacerse o sea podría hacerse con 100 VH por así decirlo que esté sí, sí, sí es totalmente totalmente de acuerdo son opciones quiero decir si la ponemos es por no hacer scroll no, pero más que 100 no, pero más que 100 vamos a calcular que queremos tener un usuario sí, claro por ejemplo decirle ahora mismo estaría viendo pues unos 600 los primeros 600 píxeles claro a ver es que todo depende también de la resolución de tu pantalla con esa unidad sabemos la altura que tiene el dispositivo entonces podemos decir que sea el 100% menos la altura que tenemos el que hace el cal que este y luego si queremos decir que se muestren nuestras acciones ponemos 80% menos esto sí, sí, sí ya te digo que lo hago lo más básico para sí, sí para que todo el mundo lo siga la práctica que dices está muy bien vale entonces ¿qué más le faltaría por aquí Rana o alguien más ¿cambiarías algo más las tipografías por ejemplo de las cafeceras? sí, sí, sí la tipografía de un pequeño cambio que no es muy legible no es vamos a mirar qué es sí, aparte está un poco descompensada con lo que sería el resto a lo mejor porque es serif o no sé bueno, realmente está cogiendo la tipografía que le da el sistema porque no tiene ninguna declarada y claro al ser serif en pequeño bueno, como que no convierte ¿no? vale pues le vamos a utilizar la Montserrat la vamos a coger del menú de arriba porque si no tengo que escribir mucho vale y ya queda mejor también vamos a sacarle el underline ¿vale? lo estáis viendo bien lo amplío un poquito más ahora mejor ¿no? a ver mejor vale pues yo aprovecharía también para el H2 que es el Ayúdanos a evolucionar ponerlo más grande pero sobre todo con la tipografía principal que es la Meriweather ¿no? vale aquí la tendríamos cargada y lo vamos a exagerar le vamos a poner algo así ¿vale? al final de lo que se trata el CSS también intentándolo hacer de esta manera ¿no? de jugar un poquito y de ver cómo nos queda ¿no? al menos esto ya nos empieza a dar como un rollo gráfico pues más más chulo que tendría un poquito más más imagen de marca le vamos a decir que el claim de un pequeño cambio es un gran cambio ¿vale? que está como span sea un poquito más pequeño por ejemplo lo vamos a poner a 22 ¿vale? y un poquito más pequeño también vale vale ¿vale? el daría es un poco más de cuerpo yo no sé si es por el contraste con la luz que se ve ahora en la pantalla pero no a un pequeño cambio ahí ahí ayudarme ayudarme pues vale le vamos a dar por ejemplo la propiedad la tengo arriba muchas gracias vale le vamos a dar 500 por ejemplo ¿no? ¿lo llegáis a ver ahora? ¿sí? con 400 si no tenemos el recurso que es ponerle una capa intermedia que ya la tenemos declarada que es bueno pues ponerle un overlay con un negro a una opacidad ¿vale? para que se me vean mejor las letras y pierda un poco de información de la imagen ¿vale? yo tengo declarada la clase overlay ¿vale? y para hacer esto le vamos a poner un background black ¿vale? le vamos a poner una altura de 100% ¿vale? una altura de 100% no os asustéis ¿vale? le vamos a poner una posición absoluta ¿vale? le vamos a poner una opacidad del 0.5 ¿vale? lo que tiene que tener siempre la clase que haya encima es la posición relativa ¿vale? porque si no pues claro se nos está montando un poco al aire ¿no? la posición relativa de encima nos la encajona encajona no sé si es la palabra pero se entiende vale entonces nosotros nosotros aquí tenemos la clase intro ¿vale? la cual le vamos a dar un z index de 1000 ¿vale? y aquí le vamos a dar un z index por ejemplo de 10 simplemente para que esté por encima ¿vale? acordaros que aparte pues siempre es efectivo esto ¿no? pero acordaros de ajustar la opacidad porque a lo mejor nosotros pensamos que está muy bien pero estamos perdiendo demasiada información ¿vale? entonces simplemente vendríamos jugando por aquí hasta convertirlo totalmente en algo negro ¿no? vale pues lo podemos bajar así que por ejemplo lo que está muy bien de esta imagen es que por un lado está Darío que le está dando los focos de luz como estos y le queda toda la imagen todo el resto de público negro por detrás ¿vale? entonces al final es empezar a replicar y a coger ese diseño que nosotros pensábamos que estaba bien con ese theme intentar darle esa vuelta por ejemplo otra cosa ¿dónde deberíamos aplicar más cambios? el call to action donaciones está todavía muy verde bueno naranja digo ¿dónde has visto verde? vale pues tiene tiene razón Rana como no ¿vale? y lo que vamos a hacer aquí es sobre la marcha vamos a copiar este color y ya de entrada le vamos a dar un color transparent ¿vale? lo que vamos a hacer es le vamos a dar un border que es 2px solid ¿vale? con el color este que hemos declarado además la propiedad no sé si lo he guardado me lo ha gustado además tiene un border radius ¿vale? que es bastante bastante exagerado por ejemplo algo así ¿has probado poner el call to action totalmente cuadrado? bueno un rectángulo lo vamos a probar por ejemplo también sería sería una opción ¿vale? yo aumentaría un poco el border ¿sí? ahora ¿cuántos píxeles tiene? 2 yo pondría 3 otra cosa que vamos a hacer es para que nos resalte y no perdamos el contenido del botón lo vamos a poner en blanco pero para ir al blanco nos tenemos que ir aquí al botón y al link ¿y el comportamiento del botón cómo será? el comportamiento del botón ¿cómo lo quieres hacer? bueno pasando el ratón por encima fondo naranja el texto que permanezca blanco ¿o tenéis alguna otra? sí ¿queréis algún algún comportamiento para el botón? vale bueno le estamos poniendo la tipografía de Montserrat aquí también ¿vale? que sería la segunda y le vamos a dar un poquito más de tamaño voy a ver cómo queda uy demasiado vale y a ver no sé qué os parece algo por así ¿vale? mira buena vale pues esto se hace con la propiedad letter spacing exacto si le pongo dos píxeles pero podría ser podría ser me gusta quizás no tan exagerado pero algo así está muy bien vamos a darle el comportamiento del botón ¿vale? vale ahora mismo está que cuando bueno lo tenemos de manera normal lo que por ejemplo podemos creer que cuando pasamos por encima todo se nos transforma se nos transforma en el en el color naranjita ¿vale? y y bueno nos hace ese efecto de de lower ¿no? vamos a coger el color vale y ya nos está cogiendo un poquito el efecto ¿vale? también podríamos hacer que cuando nosotros tenemos un over de botón nos cambia el color del el color del link ¿vale? que nos lo hace negro por ejemplo ¿vale? por decir algo Javi yo dejaría el texto en blanco ¿el texto en blanco? al pasar el ratón ¿sí? ¿no? sí también vale y ya me lo estaría cogiendo vamos a eliminar lo que nos han dicho aquí ¿vale? y podríamos seguir replicando bueno bueno hemos conseguido bastante cambio en el bloque tanto barra navegación como el banner de hecho yo aquí mantengo la otra web esto sería el inicio bueno excepto lo de sandbox ¿vale? lo que sería el titular ¿vale? hombre pues ya empieza a tener un poquito de rollo ¿vale? y este cambio es solo tocando el archivo vamos a seguir con los titulares para darle las propiedades que queremos ¿vale? luego veremos alguna no sé cómo vamos de tiempo porque veremos alguna cosilla un poquito más avanzada para los que controlen más ¿vale? muy bien pues nada nos vendríamos a a nuestras acciones que aquí tenemos la tagoma ¿vale? lo vamos a cambiar por nuestra fuente principal que al final es esta lo hago todo por aquí porque creo que si voy a estar copiando y pegando por el sublime pues va a ser un poco aburrido para vosotros vale ya nos lo ha cogido y lo que vamos a hacer es aumentar un poco bueno ¿en esta parte tenéis alguna sugerencia? alguna modificación propondríais más margen por supuesto muy buena vale porque precisamente lo que decíamos no no respira nada vale lo que tendríamos que hacer yo aparte de más margen también creo que cuerpo de página igual un poco más más ancha porque respecto a lo que tenemos el banner es que parece muy comprimido si mira nosotros ahora tenemos 980 píxeles que es lo que había en la otra web que ya normalmente no se utiliza tanto y se utilizan más bien bueno pues 1100 1200 entonces lo vamos a convertir nosotros tenemos una clase que es la container que es la que nos está englobando todo lo que sería contenido vale vamos a poner sin miedo 1200 píxeles vale y como decía Rana aquí vamos a aumentar y también decía la chica por ahí arriba es aumentar las distancias vale porque si no vale y luego también vamos a aumentar por aquí vale ya no tanto vale pero algo así vale genial si aparte que yo creo que tenemos que trabajar un poco más el tamaño del tipo exacto lo que vamos a hacer es y el color quedamos con el negro yo lo cambiaría no sé qué opina la gente pero sí que lo cambiaría opiniones porque nos está definiendo el de arriba el logotipo principal con la tipografía como aquí ya tenemos el blanco con el contraste negro pues sería mejor ponerlo en naranja ya que el fondo lo tenemos en blanco vale entonces nos vendríamos aquí vale y lo cambiaríamos además vamos a hacer un cambio más ¿qué te parece Javier? salir de este formato tan simétrico por ejemplo poner nuestras acciones alineadas a la izquierda vale pues lo vamos a hacer vamos a decir que justamente este H3 lo alineamos a la izquierda vale vale y también jugaría con el destacado vale y lo alinearíamos así pero claro volvemos a lo mismo estaría muy pegado con el titular vale pero lo que vamos a hacer es le vamos a cambiar la fuente por la Montserrat y le vamos a montar el tamaño para que rompa un poco el formato vale por ejemplo igual muy grande si igual le podemos poner algo así vale y lo que decíamos le damos al revés primero primero pondríamos lo que sería vertical horizontal vale le daríamos algo así vale esto no se me ha acabado de ajustar el alineamiento pero bueno vale no sé qué más cambios os gustaría aplicar por aquí abajo si queréis empiezo a bajar para pues no 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 de hecho podríamos hacer una cosa si no sé si te he entendido bien pero se podría ligar con el logo por ejemplo si yo le pongo un borde de dos píxeles vale y ahora utilizo este elemento vale para ponerlo abajo te referías a algo así ¿verdad? a poner una línea que me destaque del resto ¿no? ¿una? pero la la línea ¿de dónde vendría? ¿de dónde empezaría? ¿ajá? ah vale pero tú estás hablando de cada imagen ¿no? no todo el contenedor yo no lo veo eso sí 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 eso no 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 creo que quede muy bien vale bueno aumentar el margen entre los tres bloques están muy pegados por ejemplo las tres imágenes te refieres ¿no? sí sí ahora lo tenemos a 10 y es relativamente poco mejor vale vamos a replicar vamos a seguir replicando las fuentes ¿vale? aquí tenemos Taoma vuelve a ser un título entonces volvemos a coger la tipografía de la Meriweather y lo vamos a replicar en los H4 volvemos aquí ¿vale? y lo vamos a poner de hecho vamos a jugar con esto que comentabais antes primero le vamos a dar un poquito de Padding y siempre cuando es negro es mejor ponerlo a una opacidad reducida porque bueno a la vista un negro al 100% siempre sería demasiado entonces 08 siempre queda como un poquito más amigable claro estamos modificando esto es lo que tenemos nuestra estructura no está cambiando en ningún momento ¿vale? entonces ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? a veces un elemento que es interesante hacer por ejemplo para romper el formato ¿vale? podemos utilizar de destacar un párrafo ¿vale? del resto y no harías nada con el tamaño de fuente del cuerpo de página habría que cambiarlo a Montserrat ¿no? sí demasiado largo es que vale miras este robot que lo coge del sistema ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es vamos a cogerle y ponerle Montserrat pero con otro tamaño ponemos 17 y le podemos poner un family vale ¿vale? a vos parece que lo podéis leer mejor ¿no? pero claro quizá sigue teniendo poco juego entonces lo que le vamos a hacer para romper el formato es ponerle un pane izquierdo ¿vale? que haga bueno que se salga un poco de la de la línea ¿no? ¿vale? no tanto vale ahora lo podríamos leer bien ¿no? vale lo que decías es el tema justificado que esto es horrible muchas veces ocurre seguro que esto se ha hablado Ana Cirujano en cuanto a tipografía que es cierto que bueno que la justificación es pues a no ser que sea un libro cuadrado donde bueno donde tenemos las páginas marcadas pues visualmente es mucho más difícil de leer de hecho casi te lo rechaza el ojo ¿no? lo alineamos siempre a la izquierda de hecho el editor de WordPress ya ha eliminado el botón justificado del texto y no sé qué más qué más se os ocurre o rana Javi yo muchísima distancia entre este párrafo a los tres bloques vale ¿algún cambio más se os ocurre? a ver tres cambios venga a ver y vamos a probar pero igual os complico un poco la vida bueno diseño se trata de eso de probar probar hasta que llegues y es que desde que lo he visto a mí me está pidiendo estos tres bloques de aquí además es como bastante obsoleto el destacar con imágenes tantos casi para mí es poner la imagen de la izquierda a sangre a la izquierda hacerle un formato más rectangular y el título que lleva los vínculos de la comunidad lo pondría a la derecha pisando un poco la imagen con un background blanco en este caso no sé si me seguís entonces la imagen de la izquierda rompería lo que es la estructura y la del centro la bajaría abajo poniéndola a la derecha o sea de tal forma que haría un mensaje tipo landing page teniendo el slide bueno no es slider el destacado principal que hemos visto y después los vínculos de la comunidad con ya la pieza en sí generaría diseño vale tú integrarías los vínculos de la comunidad con la imagen quieres decir sí haciéndolo como digamos horizontal más apaisado empezando en la sangre de la izquierda y terminando la imagen más o menos por el centro de la página ah vale yo te entiendo ¿me explico? sí sí te veo un poco bloques de Gutenberg ahí Javi eso no es más de maquitación quiere decir con lo que estamos haciendo que es únicamente tocar ficheros CSS en este caso nos encantaría probarlo pero igual está muy bien lo único que sí que tendría que tocar un poquito de HTML no me quiero meter ahí vale tendrías que tocar sobre todo el content para romper y llegar a bueno a ver en realidad seguro que alguno se lo pregunta ¿no? si está hecho con CSS Grid o con Flexbox bueno está hecho con Flexbox pero al final el taller no es de cómo está hecho sino de bueno de meternos en la cabeza de que si no tenemos a veces pues no tenemos presupuesto para gastarnos en en un nuevo theme por así decirlo ¿vale? pues lo podemos modificar o podemos hacer ciertos ajustes ajustes en aquel que tenemos ¿vale? lo que ocurre es que HTML claro si me pongo a tocar ya es un poco cristo ¿vale? sí, sí pero sí, sí se podría hacer ¿vale? claro sí tú dirías un padding un padding un padding superior negativo se puede hacer así Javi ¿tú considerías una buena práctica poner un padding negativo? casi te diría que menos poner el important todo es posible porque todos hemos puesto padding negativo en ocasiones para poder salvar sí que se puede es que en ocasiones si es poquito es lo típico ¿no? vale lo he mandado para arriba pero ah vale claro porque está con el article sí sí está para arriba se podría hacer ¿eh? se podría hacer algo así poniéndole me lo voy a inventar vale 50% sí sí le puedo poner el botón 20 píxeles y me quedaría abajo sí pero voy a hacer otra cosa que me encaja más con esto la puta es que no como no puedo refrescar la página vale vale ajá sí si lo vamos a tener que empezar a hacer vale nosotros tenemos aquí vale otra clase que se llama overlay card vale que la podemos utilizar también como hemos utilizado la imagen de arriba con el fondo no no vale 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 Y le podemos hacer alguna animación. Por ejemplo, no sé si conocéis, bueno, se puede hacer la típica animación de coger y transformar la imagen de escala cuando pasemos por encima, por ejemplo. Vale, por ejemplo, no lo hemos puesto como enlace. Lo que sí que hemos puesto como enlace son las últimas noticias que serían como un post. Aquí lo hemos metido, bueno, lo hemos metido hardcode directamente y sin enlace porque no lo necesitaríamos. Pero la propiedad de over me puede funcionar. No es un enlace. Claro, a ver, la teoría sería que podría ser perfectamente un enlace, sí. Vale. Por ejemplo, podría poner una opacidad cero. Y le podría decir una transición de cuatro segundos. La próxima imagen... Vale. Vamos a poner... A ver si nos lo coge. Bueno, a ver si nos está apareciendo. Vamos a seguir con el resto. Y luego vamos a ver las animaciones. Vale, ¿qué más cambiaríamos? Esta, ¿no? Sí, los mismos estilos, ¿no? Que tenía, mismo radio, grosor, etcétera. Vamos a ir poniendo... Por aquí... Javi, ¿qué te parece modificar el estilo del botón que tenemos abajo? Es que me parece que hay muchos botones en esta zona. Ah, vale, vale. Aparte, justamente me decía este. Vale. Vamos a utilizar nuestra clase center para cambiar esta propiedad. Bord de radios. Vale. Gracias. Al final, en realidad, la idea es que lo probéis en directo, por eso el tema del taller, lo podéis probar con el portátil para ir ajustando los cambios y que cada uno vaya aplicando los suyos. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es quitarle el border. Si empiezo a tener ya demasiados cambios en el CSS sin haber guardado. Vale, ya cogería este. ¿Qué más cambiamos? Sí. Vale. Para mí, de hecho, yo directamente lo quitaría. Es decir, creo que, como bien decía ella, hay muchos botones. Y únete al equipo para mí es más un titular, más que un botón, más que un call to action. Quizás haría el ayúdanos a seguir más grande, quitaría el recuadro, lo haría como un mensaje. Vale. Y ahí sí que lo dividiría en voluntarios y donaciones. Porque realmente decir, únete al equipo, el call to action lo vamos a tener abajo y la llamada de atención va a ser en el propio mensaje de ayúdanos a seguir. Vale. Entonces, replicamos las tipografías en el ayúdanos a seguir, ¿no? Yo creo que sí. Y quizás lo haría más grande en dos líneas para llamar más la atención. Quitaría el recuadro este naranja y ahí sí ya visto los botones de voluntario y donaciones y los segmento de esa manera. Pues vamos a ello. Por ejemplo, utilizamos el mismo formato de bajar la opacidad. Podemos hacer algún detallito aquí, como en vez de solid le podríamos poner... Y podríamos ir replicando el formato de las cajas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la parte de abajo, que realmente se ve muy mal. Porque, como decía Rana, ¿no? Los espaciados no puedo tener contenido pegado literalmente a las cajas. Entonces, eso se tiene que arreglar, ¿vale? Para arreglar esto, pues, aquí le vamos a dar, ¿vale? Simplemente... Y vamos a corregir el tema de... Por ejemplo, esto... ¿Dejarías el borde de las tarjetas? Ni esto... También se lo haría más grande. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, podría ser algo así. ¿Vale? Luego, las fuentes... Lo mismo. Esto es demasiado... Antiguo, ¿no? O sea, de hecho... Lo puedes ver, que se ve de otra época. Por ejemplo, aquí lo podemos sacar... Todo el borde. Directamente. ¿Vale? Luego podremos hacer alguna sombra, algún degradado. ¿Vale? Y aquí volvemos a replicar. Oye, porque los titulares no los estamos teniendo en negro, los estamos teniendo en naranja, ¿no? Pues vamos a utilizarlos. Los cogemos, los replicamos aquí. ¿Vale? Y bueno, la fuente pues no puede ser tan pequeñita. Por ejemplo... Ni tan grande. Se ha hecho grande, ¿eh? ¿De golpe? ¿Os habéis asustado? Podría quedar bien algo así, ¿no? Vale. Acordar que... Pero en esta zona, últimas noticias y titulares de las noticias, todos en color naranja, igual la usamos un poco, ¿no? Quizá lo que ocurre es que está demasiado junto, demasiado pegado también todo, ¿no? ¿Por qué no probamos últimas noticias en negro para que se diferencie del bloque que tienes arriba? Las neos... Y jugamos, como siempre, con la opacidad, ¿vale? Sí, nosotros le damos... Sí, si necesitas el micrófono. A raíz de lo que comenta Rana de lo de los colores, hay una práctica que a veces se hace mal uso y es el tema de utilizar, por ejemplo, el color corporativo a naranja y ponerlo a titulares y a todo en naranja y, por ejemplo, los links también. Y una de las cosas que se recomienda es que todo lo que sea un hipervínculo o un link tenga siempre un color. Si se utiliza el corporativo, el corporativo, pero que no se repita en otras zonas, como por ejemplo el titular de estas últimas noticias y demás. Porque tú ya asocias que algo de que sea de color naranja es clicable, entonces cuando ves últimas noticias te piensas que también es clicable. Que lo podrías hacer clicable a esa categoría que te mostrará todas, pero si no va a ser, es mejor no utilizarlo. No sé qué pensáis, ¿eh? Igual... Bueno, al final es seguir un poco la jerarquía, ¿no? O sea, en el caso de los links podrías jugar un poquito más. En el caso de los titulares, si tú has definido un color, pues está bien mantenerlo, ¿no? Sí que es verdad que nosotros hemos abusado de naranja, entonces, bueno, pues hacemos un cambio. ¿Nadie tiene su portátil conectado y está haciendo algún cambio? Decidme que alguien lo está haciendo. Claro, porque si no, el taller deja de ser taller y pasa a ser, pues, más aburridito. Porque, claro, verme a mí haciendo cambios, pues, tiene la tía gracia. No sé si ha habido alguien que se ha atrevido a descargar los archivos que hemos puesto en la web. Bueno. Vale, por ejemplo, en la parte de abajo... Sí que nos está cogiendo la fuente, entonces, por ahí, por ahí bien. Vale. Y vamos a tratar de, en el caso del claim, sí que estamos abusando del naranja. Pero los botones, como decís, sí que tienen que ir en naranja porque los estamos perdiendo totalmente, ¿no? De hecho, tampoco se ven demasiado. Vale. Yo aquí tengo estas clases declaradas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un... un color... un color... le vamos a poner el color blanco a la tipografía porque si no, nunca nos va a resaltar. ¿Vale? Personalmente... que haya el tema de los... del text decoration, pues, no me gusta demasiado. Encima siendo un botón, es que también... Claro, ya es directamente un poco... ¿Vale? Y le vamos a poner... ¿Vale? Para que tengamos un poco, un poco más de aire. ¿Vale? Le vamos a quitar este invento. ¿Vale? Vamos a hacer otro juego de colores. Y es que... a ver cómo queda. este F6, F6, F6 vale se lo podemos replicar aquí vale, que no queda mal y también podemos hacer un juego con los bordes nosotros aquí tenemos los titulares y lo que vamos a hacer es ya lo hemos declarado como article h4 vale vamos a dejarlo en negro y le vamos a hacer que este article nos tenga y nos tenga un border izquierdo como hemos intentado hacer con el logo vale Javier, ahora estás con tus toques personales ¿no? sí pero dime, dime cambios a hacer bueno, nos gustaría que nos propongáis tenemos cinco minutos es cierto que hay límites porque claro vuelve lo que decían no podemos tocarlo yo a ver, una cosa yo en cuanto a los colores sí que parece que nos dio un poco de miedo si nuestro logotipo es naranja utilizar otros colores y parece que estemos obligados a ceñirnos al naranja y al negro y al gris en cambio creo que puede aportar digamos más vida salir de una de unos colores de hacer un diseño bicolor y buscar un color complementario que refresque un poco también yo creo que con ese naranja igual podría ir bien un cian en algunos toques en algunos títulos en alguna cosa si no puede ser el hecho de que sea bicolor puede ser un poco creo puede cansar el color naranja claro lo que pasa es que tienes que hacer un estudio previo bastante bien hecho para que tengas tres colores y los puedas ir complementando y funcione de la manera adecuada pero si lo que quieres incluir luego vuelvo no te preocupes claro ahora incluir un cian tenéis que reestructurar todo ¿dónde lo meto? lo meto a lo mejor en los overs claro también hay que poner unos límites por hacer lo básico por si metemos tres colores ya o tres tipografías pues empezaría a ser un poco un poco loco todo también hay una cosa que ocurre a veces en el mundo de diseño los diseñadores hay veces que no tenemos total libertad y eso a veces tiene su ventaja en irnos en este proyecto en concreto no podíamos tocar nada más que sea CSS y la limitación y la limitación de tipografía eran dos tipos de tipos que teníamos y con colores es lo que hay lo que estamos permitidos a cambiar por supuesto si es un proyecto personal que yo tengo paleta de color delante ahí sí que hago mi juego pero aquí tenemos una serie de limitaciones que no podemos salir eso trabajando diariamente yo creo que pasa muchas veces os voy a enseñar el mismo proyecto cerrado digamos acabado y claro guardando en sublime todo y demás fijaos es lo mismo que estamos viendo vale y hombre cuando bueno ¿de dónde venimos? venimos de aquí venimos de aquí vale esta sería la web que nos han dado vale con Darío la cabecera y estamos aquí y todo esto es CSS hecho si yo repaso vale aquí lo que tengo son propiedades de CSS de movimiento que me generan una animación animaciones de izquierda derecha infinitas vale que se le pueden crear keyframes porque la hoja de estilos permite hacer ese tipo de animaciones además también tengo lo que comentaba de los servers con las imágenes vale en la cual está cambiando la opacidad de dentro pero además está transformando la escala sin ningún tipo de javascript y demás además con las cajas de los articles vale también tengo este estilo que me lo resalta de alguna manera vale entonces simplemente es eso o sea que que a veces podemos rescatar o salvar pues un diseño que no está o un theme que no está del todo bien apurado ¿no? sí la podemos ver no no le he ajustado tanto porque como no es un proyecto en el cual me den un dinero brutal pues no quería perder tanto tiempo pero más o menos está ajustada no le he puesto no le he puesto al menú hamburguesa porque ya vale pero fíjate más o menos ¿no? habría que vale pero ahí la tienes siempre bueno pues hay que ir ajustando en este caso me pasa de 3 a 2 vale y aquí sí he quitado contenido abajo que de hecho se suele hacer mucho porque a mí me cansa cuando tengo bueno cuando tengo párrafos y tal que mejor en móvil no me apetece tanto ver ¿no? al final es un enlace y ya está pues no sé qué más hay que añadir no sé ¿alguna cosa que os apetezca comentar? todavía no hemos pasado las preguntas pero bueno si quieres vuelva por favor a la presentación sí bueno nos quedamos aquí hemos pasado de esto a esto vale vale esto es un poco el ejercicio de antes después únicamente retocando el fichero CSS vale y nada más muchas gracias bueno si hay alguna pregunta no sé cuánto tiempo tenemos dos minutos uno ocho ocho ah bien bueno bien entonces espera que voy a hacerme la foto ocho no vale habla con Rana si se pone de verdad de verdad hostia hay venga va hay demasiada gente aquí bien bueno luego alguna pregunta que sea fácil no hola sí sí yo bueno solo tengo una pregunta aquí vale 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 sí sí lo entiendo no me ha gustado mucho y la verdad es que es muy práctico lo que habéis hecho pero los cambios los haríais en un tema hijo en una hoja CSS aparte porque si no cuando actualizas el tema generalmente te machaca todo ¿no? todos los archivos el CSS y pierdes todo esto a no ser lo tengas aparte bueno la única pregunta ¿dónde los pondrías? claro podrías crear una hoja de estilo independiente ¿vale? que esa sería creo que la mejor opción igualmente claro yo siempre al trabajar una medida ya no pienso en child theme y directamente lo hago de cero pero claro si estás partiendo de un theme ya muchas veces tienes ya creado un style custom ¿vale? que lo podrías poner ahí y sobre todo que esto os lo voy a enseñar porque claro a ver es un poco complicado hacer un un dijéramos con el sublime en directo el Siri ¿eh? pero fíjate que al final tienes que tenerlo todo súper bien formateado ¿no? aquí lo tienes ¿vale? pero si tú tienes un custom ¿vale? pues sobre todo en este caso esta es la web mala dijéramos tampoco hay muchas líneas de código pero sí que procura todos esos cambios tenerlos bien comentados porque si no pues va a ser un buen drama ¿vale? entonces buscaría si tuviera una hoja de estilo custom y si no crearía mi hoja de estilo custom al child theme sí sí totalmente bueno pues ya se ha acabado el tiempo muy bien ya falta nada más bueno ha estado muy bien ¿no? ha quedado mucho mejor el diseño con CSS y nada pues cualquier pregunta que tengáis pues los pilláis por aquí que estarán toda la tarde y mañana venga gracias vale muchas gracias gracias